¡Vamos a ver la cuadrilla de Pacho Villa! Aquí vemos a Luis, el penador o el follador. A ver, aquí vemos a los otros tres macarras, Andresito, Oscar, Gonzalito. ¡Vamos ahí! ¡No, Gonzalito no! ¡Señor! 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 ¡Vamos ahí, Machina! ¡Ahí ya dos kilómetros de subida! ¡Y mira, suene enteros, macho! ¡Suen enteros, tío! ¡Joder, macho! ¡Qué maravilla, tío! ¿Cómo se nota la cafeína y la ina y esas cosas? Todo lo que acaba en ina se la han tomado. ¡Vamos adelante! ¡Cuidado la curva! ¡Cuidado la curva que hay una piedra, eh! ¡Eso es para que no pasen los cuas! ¡Vaya grabación que te vas a perder, macho! ¡Venga, puentecito, esposa la pila! ¡Vamos! ¡Vamos por el río Dieta! ¡Ahí vemos a los Hopi! ¡Bueno, el mirador del alto, tío! ¡Hostia, qué bajada! ¡Mira la zeta! ¡Venga, Andrés! ¡Ahí ya! ¡Vamos ahí! ¡Ay, calentita que está! ¡Ahí, Andrés, ya la tienes! ¡Vamos Andrés, ya la tienes! ¡Vamos Andrés, ya la tienes! ¡Con dos cojones! ¡Vamos Andrés, ya la tienes! ¡Venga, Andrés! ¡Venga, Andrés! ¡Venga! ¡Ahí va, Óscar! ¡Que te ha encontrado! ¡ Óscar ha besado contra un pez! ¡Toc, toc, toc! ¡Ya la próxima vez! ¡Ya las cosas como ven! ¡Venga, qué maravilla! ¡Vaya, avante! ¡Vaya y al barrio! ¡Vaya y al barrio! ¡Vaya, vaya, atras! ¡Vaya, atras! ¡Venga! 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 ¡Esto es alegría! El Oscar todavía se lo estaba pensando. ¡Venga, Oscar, te ayudo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga! ¡Venga, ahí ya! ¡El trío Calavera! Aquí tenemos a pies secos en la pradera de Caballo Gris. ¡Marce, mira, te saludo con el corazón! Dicen que en pluma negra está la gran cascada. Dicen, ¿dónde está la gran cascada? No sé, a veces se la casca allí, otras veces se la casca allí. ¡Ahí lo tiene! El único que no se le ha mojado. Bueno, pues estoy haciendo, como decís, un vídeo de... Aquí estamos, hemos cruzado el río Quierta. Aquí Gonzalito, Luis aquí al fondo. Dicen que está caliente el agua. Andresito... Y acabamos de cruzar esto. Está el agua caliente. El agua del agua. Pero bueno, ya dos días, los veces que lo hemos cruzado. Lo que hay. ¿Cuántas, Chito? Sí. Toma, pues. ¡Hala! Ahora, rótale, rótale, rótale ahora. Vaya, coño. Noca. Ahí, por el pie. Hostia, pies secos, de verdad, ¿eh? El jefe pies secos. ¡Vamos, pies secos ahí! Venga, a tirar. Marte, todos juntos desde aquí, espera. Espera, deja ahí. Venga. Espera que hasta que venga detrás. Ya, ya, ya voy. Ya voy bien. ¡Cierto! ¡La persona que nos acusó! ¡Qué triste, qué triste! ¡Vamos! No tiene nada. ¡Vamos! ¡Vale, dale, estoy bien! ¡Vamos! No se si se va a ver el castillo, no se si se va a ver el castillo, no se si se va a ver el castillo. Esto tiene que haber llevado en la mano. Para abajo, para abajo, voy a hacer que me gusta. ¿Para ahí no pasa? ¿Aquí no? Es que de allá atrás viene de... Creo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!